Un sassolino se asco, guarda un ser que en el lado No bucurele luna, solta su gelo desnada Y mientras ganaste, fácilmente se venciera Se les llora los tembloros, que decidí desvallar Fíjate mi gente, cuento de amor Fíjate estoy quien se los llamas yo Fámo a la resta como te amado Amor y siempre de tu amor Lúpa ya que es lo que es lo que es Maraú Nadé para que yo que yo te las trajeado Fámo a los orígenes como te amado Eras y venceras como te amado Fámo a los orígenes como te amado Tu me salúna, sfíjou Astăzi se zonă mantec Prima ne cerim noscur Fámo a los orígenes como te amado Fámo a los orígenes como te amado Fámo a los orígenes como te amado Arma mi gemper de tu amado Fámo a los orígenes como te amado Curú me haces lo que no te amado Fámo a los orígenes como te amado Fámo a los orígenes como te amado la, 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 la... Gracias por ver el video.